Calla Ahí es cuando son fáciles de matar No, ya cuando los tienes de cerquita No, cuando se le mandan así todos agresivos Con dos o tres tiros a la cabeza y caer Ahora si, por fin Pero cuando te agarran Ya de cerquita, desde menos de un metro Te empiezan a taquear y a taquear a siempre Listo Erick Ok, ahora si A ver Camilo Espera Diga que pendejada era No sé Me tocó hacerlo tres veces seguidas Ahora con que pendeja pendejada A ver No prevaleceremos Date prisa Salvemos la orden Ve a la torre, toma la espada Y el libro, escóndelos Que los asesinos no los cojan ¡Vete! Estos sonido Que.... dannos Necesito Tengo que correr Ok, corro, ven A correr, tío, a correr ¡Defender el puente! ¡Defender el puente! ¡Tendré que ir por otro sitio! ¡Uy, este niño loco, güey! ¡Corre, corre! ¡Ah, esos putos jackals con las snipers son un puto castillo, un tipo de perra! ¡Y me regresaron hasta atrás, chingada madre! ¡A ver! A ver... ¿Ten que bajar? Sí ¡Mata al asesino! ¿De la gente? ¡Corre! ¡Hala, entramos y todo! ¡Soy a mi, chocón! ¡Ven, que cariño! ¡Mate! ¡Que cariño! López, ¿estas jugando con la comida de quién, dice? ¡Remalparo! ¿Qué es lo que hace que te quede ahora? La pichurrasita, güey Es como la agarra, pobrecita, güey No, López Estos perros están bien raros ¿Qué es lo que hace? ¿Por qué? No me lo esperaba. El colet, ay no me vale. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Yo te maldigo! ¡Malditos sean todos tus descendientes! ¡Yo te maldigo! ¡Suscríbete al canal! 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 Te he cogido ahí. Te he cogido ahí. Oh. Oh, húlela. A ver. A ver, Diego, vamos. En francés, ale. A ver, ¿y cómo robó? ¿Cómo se robó esto? Oigan, eres a China como lo invita a robar. Ya empezaron a tocarse. No sé cómo robar. A ver, ¿con qué tecla es? Robar. Pero... No sé cómo se robó. No está al lado izquierdo. Ah. No. 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 No, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Sí, pero... Oh, vaya, eso. Caballeros, podemos llegar a un entendimiento Lo siento mucho, no está domesticado Un herrero tonto como tú no sabrá ni mirarla ahora Ven aquí, repíteme eso Ah, no Vuelve aquí Aguantas? O hacemos un descanso Qué chico 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 Otra vez no mi espada listo ya lo cumplí vamos a medir esta hora de arte se ve genial tiene buenas cosas ya puedo entender lo que dice puedo saber donde demonios has estado? ja! ya te tengo canalla es solo un pequeño malentendido nada que tu señora coge a un vulgar criminal entró en mi casa a plena luz del día y me robó el reloj es eso cierto? estoy seguro de que los oficiales estarán dispuestos a aclararlo aclarar que, Olivier una acusación muy grave contra vuestro pupilo, señor me ha robado qué concretamente espérame en mi biblioteca vaya, quiero tener el perro así como así no me mires de esa forma Víctor hace trampas al faro lo sabe todo el mundo ah no con quien hablabas? con nadie, monsieur te alegrará saber que he convencido a Olivier para no llamar a los oficiales otra vez y ya van 6 veces? 7? podrías buscar una adición más saludable lo cierto es que las cartas me motivan a respirar aire fresco y hacer ejercicio nooo ya hablaremos de esto luego tengo asuntos que tratar en la ciudad yo te debo recoger a Elis Elis está aquí? solo esta noche volverá a París a primera hora debería acompañarla, ¿no cree? con usted tan ocupado con uno de vosotros suelto es suficiente quédate y mira si Olivier tiene tareas para ti seguro que tiene ¿que has dicho? mis recuerdos para Elis se ha tragado Elis Elis a ver, continuar que vamos a ver a mi lo vaya el escritorio al DP420 ya ya la dan a ver, a ver vista de águila esa es cubrirse ya se me entiendo a ver, ¿que hago? a ver vaya vaya, si entiendo lo que dice no excusez-moi, excusez-moi p*** a ver te han echado ya a la calle eso sí que te encantaría, ¿verdad? romperías mi corazón Olivier, si no estuviera aquí quien haría todo tu trabajo cepilla a los caballos, chico ponte a ello ciertamente señor ciertamente señor no 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 m o no a ver mala suerte ada ¡Abrid paso! ¡Abrid paso! ¡No creo! ¿Qué has dicho? A ver, yo estoy esperando. ¡Maldita sea! ¡Frena! Que el nogal es un acabado muy popular. ¿Quién conduce esa carroza? ¿Pélope? Tienen muchas cosas ahí. Pero a ver... Hay unas partes así. Vean. Vaya, vean esto. Vean, vean. Vean, vean, vean. Me siento a hacer. Pues lo vean, pues lo vean. Me excusé, me he equivocado. Lo que necesito es ver desde lo alto. Mamá mía. Una vez. Vea la torre de la iglesia. Guay. Me imagino que es... La catedral, ¿no? De Notre Dame. No. No, todavía no. No. Esa no es. Aparece. No tengo ni idea de quién eres, ni de dónde vienes, pero te aviso, no te conviene No debería arme. Uff. Vamos sacando las... No puedes escapar. Se me han hecho su culpa. No conseguirás perdernos, mi perro. Eh. Chica. 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 Perro. No. No. Esto es una iglesia chiquita. Sí. Dios mío. ¿Cómo me subo acá? A ver. A ver. A ver. A ver. Le da un pepetazo a mí. No quiero un disparo. Uy. Se lo pegaron. Escale, escale por ahí. No, pero ya sé qué tengo que hacer. Escalar. Esos manes no fallan, miren. Ay, lo voy a matar. Estoy morido, como diría stream. Fue raro. Ya me dieron tres pepazos. Me registra más que en ello. No. 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 Quita su culpa. No. A ver. Aquí qué hay. ¿Tú todo es bueno? A ver. A ver. No. 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 agregar ya. Escalar lo van a matar igual, ¿no? A ver acá hay guardias. Como adentro? Por la polvo, ¿no? Ahí va bien, ahí va bien. Ahí ve los guardias camina a la derecha. No, no, a la derecha, a la derecha, a la derecha, ahora que por ahí en que no haya guardia se empieza a escalarla. Men, que me caiga. ¿Eso qué fue? Boarding volvió. Haga el test de velocidad con ese... Y verá que le va a marcar toda la velocidad al internet. ¿Cómo hacerlo? Eso es lo único que puede hacer, eso que es de Brasil. Intente, intenta liberar, intenta liberar. ¿Eso es el resultado? ¿Eso es el resultado? Sí, el resultado. No sé qué servidor es. Ahí aparece el nombre de la opción de la opción de la opción de la opción de la opción. ¡Oh! Ahí aparece, ¿verdad? ¿Verdad? ¿Ojo es la opción de la opción de la opción? Ah, a mí no la pasaba. Sí, pero había otro en Miami, ya no aparece. A ver, ¿cómo salto? A ver. Espero quedar de Brasil. Se llama UPX. Le dice, saltar con B. Adelante y B. Ah no, mantiene recta y B. No, él viene a jugar con nosotros. No está jugando. Estoy descargando. Bueno, a ver. Vaya que me va a ver los megas. Sí, no, yo sé. Es muy bien, no? Ah no, subió a 4 megas. Vaje, rata. No pasarás. ¿Queréis peleado? Pues la tendréis. ¿Eres sordo además de estúpido? No, no. No. No, no. No, no. No, no. ¿A montar acá o qué roño? Supongo que sí, pero tenías que hacerlo en silencio. Ya que me sacale Ponte a la cola Si, era en silencio Me trajeron mi vieja que fue como cajó Que buen chiste, jajaja Se hacen camuflando entre todos Uy, madame, uy, uy Se hacen camuflando entre todos Se hacen camuflando entre todos Y ya saben lo que existe No, 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 no Es un man dinheiro Siga avanzando Siga avanzando Nooo Ay timones Se paró la gente Si pensé que A ver, vamos a pasar otra vez Por acá, por acá suave Ay, ya me salgo Fíjense Ya me salgo Va, ella va a usar Ya me salgo Ah, ok No hay demonios Pero que ¿Y como lo dice ahorita Eric? ¿Y si escalo? No hay demonios 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 ¡Aquí no! ¡Largaos! ¡Lideisus! ¡No, perro! ¡No! ¡Ponte a la Cora! ¡Ponte a la Cora! ¡Aaah! A ver... Busca la galería diferente, ¿se va por acá? No tendría que entrar, ¿no? A ver... A ver, ¿qué es el perfil de este espacio? Ya sé, ¿no? ¡Vala, vala, vala, vala! ¡Aaah! Cuidado con el barrio, ¿no? Uy, pero es que son más alzados con todo el mundo... ... 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 me toca a que se bote ah que me tengo que estirar ah no ah mira esto le señalan que es eso? no no me estoy equivocando no pues vaya no pero bueno tengo algo raro no eso es otra cosa que es eso? como un robito coleccionable escaparate ah no eso no mira alguien haga lo que se estaba haciendo pensé que esa era la entrada no? pero donde estaba el guardia había una entrada? eso lo queria mirar pues no se asesinelo de espalda que no se de nadie con inteligencia ok un momento a ver despacito o creo que es de un salto en el aire tambien se puede matar silenciosos pero no se con que tecnica a ver a ver apústele y tírese ehh atacar atacar con cual va a tomar vuelven jajaja jajaja estaba sumando a un guardia me voy a ir tocando con estilo para un sex vamos 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 guardia si o no las gomas de mi pinche control ya están tan desgastadas que no puedo la jaguear toda quiero utilizar las de los chicos a ver si sas o ve este es caldé hay un horde creo que ya guardia no? ese punto de control Vaya, me gusta que hablo en arquitectura. A ver, quítense de ahí, mira. Ese debe ser el rey, Luis, no sé qué es. ¿Le toca bajar? Creo que sí. ¿Dónde está? Creo que solo ilumina a los guardias. Hay objetos, enemigos y lancos que hay a tu alrededor. Tienes que pasar un tiempo de renta. Tiene expectativas exageradas. A la vez que siente un miedo general. Creo que tenía peluca, ¿no? No me puedo acercar tanto. Dios de marica. Con plena confianza en ello, caballeros, os he reunido hoy en día. Estoy profundamente convencido de que el gesto de los dos primeros estamentos... Ya no estaré un niño. No estaré renunciado a sus individuos de diarios. Justifica es tu confianza. Mi gran esperanza. Pero es que le doy una imagen. Ahora sí, tienes que eliminar ordenar. Me eliminar fue el guardia. No, pero también los objetivos dicen. Mirad unas cosas. Suba donde hay toda esa gente. Suba, suba, suba. Suba la escalera. Ok. Yo le voy a tener. Estras les gusta en la mitad. Y vuelvo y apoima el botón de águila. Mira ese pos de autos que demás se resalta. Gracias しta estas pesadas. Mira a la gente es que está respondiendo a los tres. El mensaje. Se os mostrará la situación exacta de las cuentas de los tesor Ah, ya lo vi, ese es el de allá Pero, ¿cómo llegó ya? Ajá, ese es el de amarillo Pues tiene que... ¿Me meto loco? No creo que sea así Pero hágalo, a ver que pueda seguir Igual ya tiene un punto de control Sáltele a ver y sáltele en la cara No me dejas saltar a ti Vaya, después bajen la mano No, tranquila, me va a matar No, pero le saca las cuadras, no entiendo Jajajajaj Quiero meter, estoy feliz Prevanece un nerviosismo general Pero sin dudas Los representantes de la nación Aquí reunidos Por fin Prestarán sus oídos A la sabiduría Otra vez estos dos Deben de haberme seguido desde la hacienda Pero como rayos llegaron Fierdamente Todos Estareis de acuerdo En que la nación Ha errado en su curso En cuanto a su nación Se lo siente Pero el espíritu de su estrella De liberación es Para no se trae El de este cuadradito azul Entonces usted tiene que avanzar por ahí No, no, no Por el cuadradito azul ¿Por el cuadradito? ¿Seguro? Bueno, voy a apurar a ver qué puede Ah, no, no, no Usted tiene razón No, no, no Sí, sí No, ok Y... ¿Quién o qué ocupará su lugar? ¿Otro rey? ¿Un consejo de notables? Esa es la pregunta, ¿verdad? ¿Una tregua? ¿De qué demonios están hablando? No, no, no Bueno, bueno Podemos resolverlo Sin recurrir a la violencia ¿No crees? ¡A por él, Hugo! Pues supongo que no Uy, pero qué... El otro con la caja ahí, pero Cuidado, Tarugo No, no No, antes de cascarles y hacerles todo eso Tiene que concretar ese... No es tu día, eh, Víctor Pero lo mataron Por ustedes, caballeros Oh, chico, alto ¿Qué estás haciendo? Ah, huir Ah, no sé Hasta la vista, güey No, pero me pega, ¿cómo me va a pegar a mí? Mira, hay gente que... Quítese de ver qué... Pero no mames, güey No lo perdáis de vista, no escapará Uy, le puse grande Qué habilidad hay Ya no podré volver a entrar Me encontraré con ellos en casa, supongo Recuerda completa Vale Bien Bien RT Para cubrir... Mantén RT Para correr y saltar automáticamente Mantén RT Para saltar más alto y más lejos Creo que los puedo robar con B Creo que los puedo robar con B Ah, no, yo no puedo robar acá, gente Porque soy rico Ah, no, 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 no los puedo robar No los puedo robar O le quitaron eso, así fue Creo que era con el... Con el A... con el otro Qué rato me saca la espada Nunca ahí creo que tengo que ir a casa, ¿no? A ver Tagger y chiquita Miren ese... Winnie A ver Susima, Susima Haga lo que es ¿Quiere saca la espada? Mire Casi en pan A la francesa A ver No va a tener ese fogón No Nunca hay algunas hojitas ¿Están haciendo pan? Sí Casi en pan A ver Creo que me hago hechos con eso A ver A ver Voy a ir a mi casa Se supone que... A ver Ah, espera Estoy acá A ver, métete en... ¿Qué, Camilo? ¿Métete en cooperativo? En cop... ¿En dónde dice eso? Ni idea Busque Ah, yo sé que Christian tiene más internet ahora ¿Cómo, cómo, cómo? ¿Puede ser ahí en Uplay? ¿Quiere mejor internet ahora? No, igual No creo Amigos, tal vez Eh... Ah, sí, aquí lo invito a la partida Agrégueme usted ahí Yo te influyo Ahí aparece, mire La primera es mayúscula Pero el D es la I Lárguese Pinch pendejo Pinfloy Fini 19 La P La F La D Y la F son mayúsculas La D Por eso, pero después de la F Hice I N I Sí, Fini Pero esa banda es una porquería Mmm, seguramente los... Los caramandados son buenos Ah, dice Fini A ver, me tocó poner 2080 Fini, para eso Es terminar En francés Ya ¿Listo? Acepte, a ver A ver Sme No, no, no.. Españon Qué Nunca No 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 Me voy a ver si me pongo toda la hora para descargar Mejor ahí 7 minutos Cuando descarga se me la vea en la web ¿Cómo? Cuando descarga se me la vea en la web Bueno, yo les escucho las guiadas En mi casa está por ahí No me voy a ir debajo Si no se demora más Pero es un trato Voy a planear el primero Y no es capaz Ok, viven donde agarraremos Este si hace parco Pero queremos ¿Qué hago acá? ¿A dónde tengo que ir? ¿Quieren ver el espalda? Supongo que es igual que los otros, métase al mapa Selecciona la misión y vaya y la hace Ok Por eso métase al mapa ¿Por eso hay en el mapa? A 300 kilómetros por ahí El mapa del mapa del mapa del mapa del mapa de la misión y vaya ya está, hay curiosidad a ver, corramos a ver, épicier bourguet, revan, liquor tabac, vallan a ver, que escobas utilizan en este tiempo las que utilizan en Colombia todavía vaya, vaya tranquilo, tranquilo, la equivocé ah, ya vi, tengo que robar esto a ver, a ver, a ver está todo el mundo con esa puta espada ahí se tiene que meter ah, mire, se vive en el aula la ventana, la ventana, ¿no era? sí a ver, si es esto a ver, lo va a robar sacó la pinche espada, no, donde usted sacó la pinche espada no, era esto ah, sí ya, ya, ya robé ya robé este, ya robé ah, es, pero igual era la misma hasta a ver, qué hay ahí vamos caminando la mano vaya no estoy caminando la mano me estoy caminando cacha pero me hace como vaya me han tirado chulo a ver aquí está mi casa ah quizá me sigue no esperamos al señor de la serra hasta tarde ah bueno entonces supongo que pasar el rato con elis pero no te vengas arriba todavía mademoiselle está en una velada en su honor en palacio una fiesta no fui invitado y los caballos tampoco seguro que mi invitación se ha perdido ya conseguiré Jajaja, estos caballos son pocos. Jajaja, ¿cuánto de tarde es tarde? Quizá una hora, o quizá tres, quizá toda la noche. No cuestiono las idas y venidas de mis superiores. Entonces esperaré aquí. Se mamo buggeando esas escopetas, hijo de puta. Uy, no. Vea, vea. Jajaja. ¿Y cómo corre? Pero explica en el video cómo hacerlo. Que va, eso es un jugado. Es que lo he hecho. Bueno, eso no lo sé si lo he hecho, ¿no? Pero el tipo corre... ...como normal. A Elise nunca le gustaron las galas elegantes. Volverá a casa pronto. Ajá. ¿Ese es el despacho? Ese es el despacho. ¿Y ahora qué onda? Me ha robado el tesoro. Me ha robado el tesoro. Con algo de retraso. Y ahora... Vamos a palacio. Con estos andrajos no me colaría en una alcantarilla. Y menos en un baile. Ven, ven, monami. No. Deja que yo me ocupe. Muchas gracias, Jorge. Ya se va a robar el arroz. Jajaja. Se parece a Sosnore. Jajaja. Estaba muy mal. Físicamente. El primo. Uh, la la. Monsieur. Ay, ya creo bien. Ay, ya creo bien, sí. Monsieur Maximiliano Robespierre. Sin invitados. Arnaud. Le... Chevalier du... Telem. Su invitación, s'il vous plaît. A ver, eso lo tenía claro. Pero de camino aquí... Sin invitación. No puede entrar. Despeje la cola. El siguiente. No. Charles, Gabriel, Siebert. Dos invitados. El siguiente. La robó alguien. Así es eso. No se va a acordar. Mal parido. Es que es una rata. Jajaja. 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 Qué gracioso. No, no, no lo haga Camila. Jajaja. Jajaja. Por qué no se ve fuera ahí, rato. Jajaja. Jajaja. Haganos una breve aparición por favor de Cinnamon. Jajaja. No se vea Vea, vea Vea, vea Vea, vea Vea, vea Vea, vea Vea, vea Vaya a escalar Ahí se ve a alguien No corriendo, que arrastra Ve, es 2.40 Si, toca Ahí alguien se ve arrastrando Y es compañero Uy, creo que es mi sonido. Siguiente clip también Si, bugean ese juego ¿Cómo corren los dos? Oye, espera un momento Que acaba de estar en su mano ¡Demonios! ¿Pero qué? ¡Largo! Bueno, no me tengo que dejar de ver de nadie Es que mata de un escopete Se sacaron de la fiesta Sí Sí, este no sabe cómo clica ¿Cómo? Aprieta El clip derecho Y para y escucha like Pero súper rápido Y la munición No se vea Vea, vea Más adelante Hay otro que también Llega arrastrándose Uy, es que En el minuto 3.27 Sale de la casa Y llega alguien a arrastrarse Y lo mata No me puedo subir acá Porque no hay... ¿Dónde subimos? Y de hecho Los dos se arrastran Cuando se prenden ahí Y aquí... No, pero no A ver... Pero es que las ventanas... ¿Aquí en esa ventana? A ver... A ver... Pide en los comentarios A ver... Pide en los comentarios A ver... A ver... A ver... A ver... A ver... Me mataron con... ¿Vas a ser? Súper... Súper... Rápido... Marika... ¡Uy, no! Eso es una locura... Grábase por el lado derecho Así por arriba ¿Aquí arriba que ven? Ahí ya no puedes escalar mal No, ya está me voy Aquí voy a pasar No, y además el ping está súper alto Lo que ha sido ayer Y hoy el ping... Ha bajado pero por que no me dejas subir ahí? no, es que hay pudas, no puede subir más, a la derecha, a la derecha si, siempre que sí, pero... ahí tiene que bajar un poco y luego a la derecha pero acá no puedo bajar nooo es que hay glitz eh, pero... ay, men soltar con la bien ya veo si haces bien, bien, bien el bug, no gastamos de chance ahí se ve que si gasta a ver si, a ver pero como me meto, ¿será el que va a ser más? no pueden no pueden póngase otra vez a escalar y baja escale hacia abajo, hacia abajo y tiene que hacer esto hacia abajo, hacia abajo, hacia abajo que gai, me mate ay que estúpido la invitación no es Ok, lo agarro Quiero premiar el botón y no quiere bajar Es que si bajo ahí como me meto igual Espérame, ¿quiero que hay una ventana abierta? Ah, sí, hay una ventana abierta Ella es el barrio de tu espalda ¿Qué es la Gerraco? Ah, ¿cámonos? Ah, ¿cámonos? ¿Cómo es la Gerraco? Bueno... ¡No me abrió! ¡No! ¡Pum! ¡Muerca vida! ¡Hagamos una breve aparición por Marcos! Pero es que le tiene que dar con B Como que... Le tiene que dar con B Usted se pone a saltar, Gui Bueno, entré Así mismo corre la azulgrana Vale A ver, ¿con cuál es el sigilo? A ver, ¿con cuál es el sigilo? A ver si con el sigilo... Una especie de ceremonia de confirmación de la índice de los sigilos ¿Me abrió? ¡No! ¡Nooo! ¡No! Hay un puta sobre el computador ¿Por qué me tienen que volver todo? Ah, no, no, sí, sí, sí Gracias a Dios Se hacía LT Sí A LT lo tengo Uy, se me cedió la espada ¿Ya estás jugando con Camilo? ¿Es cuatro? ¿Estas jugando con el profano? ¿Estas jugando con cu都是 el cima? ¿Nosotos aumladó? ¿No, sí, sí? ¿Le ponen losm earbuds 750 años? ¡Como es una acetona Ya es el cambio de turno. ¿Dónde el puto centro? ¿Dónde el puto centro? ¿Tiene que salir? Sí, exacto. Pero sin que lo vean. No, pero si lo hice así, se me perpasa. No, pero no. Espero que me noten que me escribió alguien. A ver. Mira que hay un... Hay que comer algo. A ver. A ver. A ver, guarde, guarde. ¿Qué tal de ahí, tío? Una especie de ceremonia de confirmación de la hija de Tenisía. Me bajé a tres con la escopeta. Pero no hay ventana, en serio. Ventana grande, señor. ¿Cuál ventana grande? Ventana. ¿Será que lo tengo que matar? No, 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 todo eso es un sigilo esta misión. ¿Ese juego me hace que no? Pues sí. Es que me confondo ahí. A ver, sigilizo. Entra acá. No, es que tiene que voltearse para que yo pueda pasar por él. No sé. Una especie de ceremonia de confirmación de la hija de Tenisía. Bueno, pues asesino, entonces a esa rata como la espalda. No lo puedo matar, creo. Bueno, lo vamos a intentar. Si no se me dan cuenta, no pasa nada. Ah, sí. Si es una sola, lo puedo noquear. Ok. Vaya, vaya. Un DP. Vaya. Vaya. Pues si usted ya pasaba estos, ¿por qué no los dejaba quietos? Ya que... Si usted. Vaya. ¿Voy quedaron? estoy esperando no pero es que yo tengo retraso mental ese hermano está quieto, no quiere moverse nada, lo tendrá que hacer en algún momento ¿será que espero? ¿o entro por un lado? espérese un poquito si no, si sigue ahí pues no sé coja la espalda entonces se sarrat bueno, van a juntar es que parez no sé que no lo hacemos cogan si gilita ya es el cambio que pasó no, como mierda me haces el reto a ver que pasa no lo maté no lo maté no lo maté no lo maté claro que no pues si no te importa me quedaré arriba no lo maté no lo maté pero ya no era necesario hubiera pasado por la izquierda ¿o no? ¿será que se daba cuenta? le está de mala ropa no le tiene que saltar al otro vale nos vemos luego en el camino, ¿sí? por supuesto voy a recuperar creo que fue cuando ese asunto y yo te agradecería que no lo dejas y yo te agradecería que no lo dejas madame mucha mierda hay mucho retraso ¿no? 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 guay ya gracias no 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 nada chico no no ¿Quién entra? ¿Quién entra? Me voy a coger No puedo correr ya A ver si me cogieron Vaya, 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 vaya ¿Llevas puesto un traje de mi padre? Llevas puesto un vestido ahí No empieces, me siento como una momia atrapada en esta cosa Debe de ser una gran ocasión para arreglarte tanto No, no es eso Lo cierto es que tiene mucho de ceremonia y palabrería Muy aburrido Bueno, cuando no me invitas a tus fiestas Todos sufren Lo intenté, pero padre fue tajante ¿Tu padre? ¿Quién está ahí? ¡Vete! Los distraigo ¿Qué? ¿Pero me estás echando? Es... complicado Te lo explicaré luego Ahora sal por la ventana Ah, no, no, no No quiero repetir lo de aquella vez en el manzanar Venga, no seas crío Seguro que esta vez no te persigue un perro, guardián ¡Vete! Se negaron el corazón Vaya Esto no era la sala de villar ¿Verdad? Nosotros estamos perseguiendo a uno Por lo tanto antes de ser Podría estar en la fiesta, pero no Que perdona de dios Aquí no hay nadie Me ha ido No, no, por ahí no es En ese cuarto no es ¿O sí? Ah, sí, 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 sí No se dio cuenta, no se dio cuenta No se dio cuenta Pero quién va a venir aquí afuera Uh! Y esta una que termino limpiándome vómitos de ricachón de los zapatos Jajajaja Severos guardias, ¿eh? ¿Cuántos? Listo, ahí ya no hay más, ya no hay más, picos azul ¿Está bien, Messier? ¿Ha bebido mucho champán del rey? ¡Messier! ¡Messier de la Sarr! ¡Messier de la Sarr! Severos, ven aquí ¡Guardias! ¡Socorro! ¡Un asesinato! ¡Messier de la Sarr! ¡No! ¡Yo no lo he matado! ¡Messier de la Sarr! ¡Messier de la Sarr! ¿Está acá en el juego? Sí, está chévere Pero esa Rubi... digo, esa... Pero baja ¿Cierto, López? Ah, pues no está Ya casi lo descargué, ¿verdad? Faltan... ...media hora 32 minutos Mañana tengo que trabajar Pero... Trabajar... Es que me pidieron el favor de que... ...lo reemplazara... ...mañana... ...a un señor... ...en el trabajo, entonces... ...yo... ...puedo pedir un día libre cuando quiera... ...entonces voy a pedir el domingo de la próxima semana... Se va, abre... Y ahora vuelvo y... ¡Van a matarnos! Voy a dejarlo acá, entonces... ¡Que Dios tenga piedad! ¡Están matando a los prisioneros! Vale, vale... Listo, chao... Ya vuelvo... Vale, nos vemos... Chao... ¿Qué es esto? ¿Al infierno? Tres... No... Tres... ¡Suscríbete... ...el áh... ...col tub advances... ...el proceso... ny sum Thambut... ...hung... ... 나중에 de este局... ...hung... Đ sadly berlin... Estás mirando, mendrugo No me molestes, chico Están matándolos a todos ¡Oh Dios! ¡Socorro! No, 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 no No, 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 no ¿De dónde sacaste esto? No estoy de humor ¡Devuélvemelo! ¡Quítamelo tú! ¿Si te crees, Capón? ¿Qué te pasa, Bella Flor Delicada? ¿Herido tus sentimientos? ¿Qué te pasa, Bella Flor Delicada? ¿Herido tus sentimientos? ¡Farte! ¿Qué te pasa, Bella Flor Delicada? ¿Herido tus sentimientos? ¡Pelea! 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 Por una antigüaya inútil ¡La única antigüaya inútil parlotea como un idiota! ¡Repíteme eso! ¡No tengo nada más que decir, viejo! ¡No tengo nada más que decir! ¡No tengo nada más que decir! ¡Gracias! 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 Escucha, seguro que tu secta es un grupo encantador Pero no me interesa Solo quiero encontrar a Elise ¿Y cómo piensas hacerlo desde aquí dentro? ¡Otra vez! ¡Céntrate, mendrugo! ¿Qué demonios pasa ahí fuera? Los ciudadanos se rebelan Estate atento, puede que pronto se presente, no? Ha sido un cañón A veces las oportunidades suenan como un cañón ¡Asegurad a los prisioneros! Sígueme, chico